Ok. Todo en el mundo es ventas. Ok. Todo en el mundo es ventas. No importa a qué rubro exacto tú te dediques, pero en cualquier área es venta. Si tienes novia, tuviste que vender para que tu novia te quiera. Si tienes novia y tuviste que venderle a tu suegra para que tu suegra te quiera o que tu suegro te quiera. Tienes que venderte para que tu jefe te quiera aumentar el sueldo. No importa a qué mundo tú te dedicas, todo es ventas. Solamente cuando tú aprendes esta habilidad. El entrenamiento se llama el arte de cerrar, de objeciones y llamar a tres días. Porque además que es una ciencia, también es un arte. Dice, no recuerdo quién, que la venta es una ciencia ejecutado de una manera que hasta parece arte, porque conlleva mucho proceso. Y le dejo la definición allí oficial. Las ventas es un arte y una ciencia. Vender como toda disciplina y profesión requiere de esa belleza, flexibilidad y precisión para su conexión efectiva. El arte de la parte de la venta se encarga de eso. El generar sentido, llegar a las emociones, hablar el corazón y mover a las personas y mover a las personas. El hombre de ventas apunta y se dirige a los mismos eventos, a los mismos objetivos. Lo que yo te quiero dar realidad es que tú te quitas el estima de lo que es venta. Porque cuando tú le vendes a alguien, lo estás ayudando. No lo estás quitando. Mucha gente cuando está en una llama de cierre al final de la presentación, le tiene miedo a decirle a alguien, cuesta 408. Cuesta 1069. Cuesta 5. Y hay gente que ni siquiera ofrece el paquete de 5.000. Aunque yo sepa que la persona no tenga, yo me enfrajo en el paquete de 5.000. Aunque sepa que no tiene ni siquiera para el de negocios. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar y tener postura de lo que tú quieres. Porque cuando tú enalteces y tú, digamos, resaltas hasta el paquete que tú sabes que la persona a lo mejor en el momento no tiene, va por lo menos que el que sí tiene. Muchas veces pasa cuando tú estás haciendo una llamada de cierre y estás haciéndole el cierre a la persona. ¿Qué sucede? Tú estás hablando con un tono de voz esperando la aprobación de la persona si le gusta o no le gusta. Y si medio ves que la cara, digamos, la parte física del ser humano no lo ves muy a gusto, tú bajas el tono de voz, empiezas a hablar un poquito más inseguro y la voz se te empieza, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se dice eso? Se te empieza como a romper. Tú tienes que tener total postura y entender de cuando tú le vendes a alguien, ¿ok? Cuando tú le vendes a alguien, alto. Cuando tú le vendes a alguien, le estás es ayudando. Entonces, primer punto, quienes tengan mis sticky notes, se los recomiendo. Con que estén tomando notas. Ventas o vender es ayudar. Vender no es quitar, ¿ok? Estamos bien en ese punto, para iniciar. ¿Ok? Dos, la diferencia entre creencia versus convicción. Hay una gran diferencia entre creencia versus convicción. Por ejemplo, si yo le pregunto, y esto creo que ya yo lo he hecho antes. Por ejemplo, a Suriel. Suriel, tienes ahí, abre el micrófono un momentico. Una pregunta. ¿Qué tan seguro estás de tu nombre? Tú te llamas Suriel, ¿cierto? El 100%. O sea, si yo te vengo y te digo, tú te llamas Pedro, ¿me vas a creer? Y tanto que no. Yo te digo, no, tu nombre es Pedro. O sea, yo te digo, Suriel, o sea, perdón, tu nombre es Pedro, ¿ok? No, pero ¿qué me digas tú si yo trato de convencerte de que tu nombre es Pedro? ¿Qué me dirías tú, por ejemplo? Entraremos en un debate que lo vas a perder, porque estoy totalmente seguro de mi nombre. Tienes convicción de que tu nombre es Suriel. Y no hay nada ni nadie que te quite el pensamiento de que tu nombre es Suriel. Y tanto que sí. Así te muestra un ID con tu nombre y que diga Pedro. Y te traiga tu mamá y que diga tu nombre, tú vas a decir mi nombre es Suriel porque desde que nací me han dicho que es así. Eso se llama convicción. Y cuando tienes convicción no hay nada que te lo quite. Nada. Ahora si yo te digo, Suriel, que toda tu vida te han dicho que tú eres buen mozo, que tú tienes buen físico, que tú eres bien bonito, que eres bello. Y de repente vengo y toda tu vida te han dicho que eres eso. Y de repente vengo y yo te digo, si tú eres feo, tú eres horrible. Y yo te lo empiezo a decir todos los días, todos los días, todos los días. Que tú eres feo, que tú no eres bonito, que nadie te quiere, que mejor te comes un gusanito. ¿Qué crees que va a pasar con el tiempo? Puede empezar a cambiar, ¿cierto? Ese pensamiento. Y tanto que sí. Lo que sí. Porque ese mismo ejemplo es como una mesa de dos versus una de cuatro patas. Gracias, Suriel. ¿Ok? Y es como una mesa de dos versus cuatro patas. Cuando tú tienes convicción de que estás en la mejor empresa del mundo, no hay nada ni nadie te va a quitar ese pensamiento. Por eso es que el primer paso es tener convicción de dónde estás. Convicción de que tienes el mejor plan de pago y que aún no lo tenga. Te invito a que veas el video del plan de compensación. Y si no, nos sentamos en una otra llamada, que no sea esto, y te explico por qué no hay ningún plan que pague mejor que este. Con números. Con números versus cualquier empresa. Entonces, imagínate una mesa versus de dos versus cuatro patas. Esto es súper importante porque yo te puedo dar todas las palabras técnicas, te puedo dar el paso a paso. Pero si esto no está presente en el cierre, de nada va a servir. El otro día un socio dijo en un entrenamiento que me gustó y lo aprendí, que tú tienes que tener actitud de un millón de dólares. Tú tienes que entrar en esa llamada que tú eres el dueño del mundo. De que no hay nadie que te va a bajar de allí. Hay una cosa que se llama agresividad y humildad. Y esa es la combinación perfecta al momento de hacer un cierre. Tienes que ser agresivo y humilde al mismo tiempo. Entonces, tengan convicción de dónde están. Que entren y que se sientan, como decimos en Venezuela, la pepa al queso. Es decir, son el mejor de lo mejor o la mejor de lo mejor en esa llamada. Entonces, el primer paso. Cuando te agregan una llamada de cierre. Sabemos que cuando se hace una llamada de cierre, normalmente se hace llamadas de tres días. Tres personas en una llamada. Si tú eres el socio y tienes a tus prospectos en la llamada. Apenas agregues a tu offline, a tu sponsor en la llamada. Lo primero que tienes que hacer es edificar a esa persona. Eso es, de hecho, me atrevo a decir que es una de las piezas más fundamentales en el cierre. Porque nada de lo que tu mentor vaya a decir, si tú no lo edificas, de nada sirvió. Pudo haber dicho el mejor cierre de la vida. Pero si tú no lo edificaste, no te va a prestar atención. Porque tienes que engrandecer en edificar a la persona. ¿Qué es edificar? Edificar es el puente lo que va a permitir que tu prospecto preste atención y escucha lo que tu mentor va a decir. Y cuando tú edificas a alguien, no edificas con sentimientos. Edificas con números. Y hay una gran diferencia. Edificar con números versus sentimientos. Por ejemplo, caso que puede pasar. No es que esté, digamos que es conmigo. No es que, mira, estoy mintiendo aquí a un chico que apenas tiene 22 años. Él es lo máximo. De verdad que él es un amor. Él es súper inteligente. Te va a encantar. Mira, aquí lo tienes. De verdad que él es un crack. Él es lo máximo. Él me quiere mucho y él ayuda mucho el equipo. Y bueno, Gerson, presentale el negocio. ¿Qué información le diste? Emociones. Que te cae muy bien. Que es un crack. Que es lo máximo. Que es lo otro. Pero tienes que edificar con números. Y yo te voy a dar diferentes ejemplos en cómo tú puedes edificar con números. Y no tienes que, por ejemplo, hay gente que dice, no es que mi offline todavía no es presidente. Mira, hasta un director lo puedes edificar con un, si lo sabes edificar. A ver, ¿cuánto volumen tiene un director? 1,250 en una pata y 1,250 en otra pata. ¿Cierto? Y eso es volumen. Es decir, si tú lo multiplicas por dos en ventas, 1,250 por dos, ¿cuánto es? 1,500. Perdón, 2,500. Es decir, un director lleva en ventas 5,000 dólares. Tú te imaginas que tú ventas a un director. Una estrella. Estoy a punto de mostrarte una persona que ya has facturado en ventas en ciclos de 15 días sobre los 5,000 dólares. ¡Boom! O sea, él solamente ha hecho 5,000 dólares. Y tú estás diciendo la verdad. Estoy mostrando a una persona que en un corto de, un tiempo de, un lapso de tiempo de 15 días, ha logrado facturar a la empresa sobre los 5,000 dólares en ventas. ¡Boom! ¿Cuánto es un director dos estrellas? El doble. Te costó a punto de meterte una persona que le ha facturado en ventas a la empresa sobre los 10,000 dólares en ventas. Un director 3. ¿Cuánto es? Lo mismo sobre los 20,000 dólares en ventas. Un diamante sobre los 40,000 dólares en ventas. Y así sucesivamente. Ya tienes una forma como identificar a líderes. Un pro constructor, por ejemplo. Saca la cuenta en ventas y da el número. Saca la cuenta en cuánto ha facturado en ventas. ¿Cuánto tiempo tiene en el negocio? Su edad, por ejemplo. Y trata de cortar cosas como, por ejemplo, son palabras técnicas que yo utilizo para ciertas personas. Es un creador de líderes. Por ejemplo, cuando a mí me edifican, dicen, es una de las historias del éxito más grande en la empresa. Hay la edad más joven. O sea, tienes que buscar. ¿Cuál es mi recomendación? Porque hay tantos ejemplos. Hay tantos líderes. Dile a tu mentor. Mi líder. Quiero que me mandes escrito. El paso a paso, ¿cómo quieres que te edifique? Y él te lo va a pasar. Y tú vas a tenerlo en un sticky note. Y lo vas a decir al pie de la letra. Cuando yo he edificado a Gustavo Salinas, yo le digo, mi líder, pásame todo como quieres que yo te edifique. Yo sé cómo edificar a Gustavo. Pero hay cosas exactas que hay que decir. Entonces, pide a tu mentor una lista exacta en cómo lo vas a edificar. Estamos bien en el primer punto. Eso es súper importante. Aprenda cómo edificar a tu líder. Ni te atrevas a agregarlo. Hay gente que hasta le da pena. Uno cree que la edificación es para uno. La edificación no es para mí ni para tu offline. Porque no necesitamos edificación. Sabemos a dónde estamos. Por ejemplo, hay gracias Marcos que me está aportando. Decir cosas como, por ejemplo, pertenecemos al equipo de mayor crecimiento de toda habla hispana. Anoten eso. Buena esa, Marcos. Pertenecemos al equipo de mayor crecimiento de toda habla hispana. Listo. Entonces, punto número uno. Y mira, la edificación no es para mí. Cada líder sabe quién es. Es solamente para que el prospecto preste atención. Paso número dos. Ya ustedes lo saben. Postura y seguridad. Mira, ha habido gente en el equipo que no tiene ni una semana en el equipo. Ya lleva como cuatro directos. Y no sabe ni siquiera entrar como en SMA. ¿Por qué? Porque cuando hablan con un prospecto tienen postura y tienen seguridad. La ecuación es la siguiente. 45% tono de voz. ¿Cómo hablas? Que cuando hables se te sienta la seguridad. O sea, entra. Mira. Así tú ganas mil dólares al mes. Y vas a hablar con alguien que gana cuarenta mil. Habla como si tú ganaras ochenta mil. ¿Ok? No te sientas chiquito versus nadie. Así tú te ganas mil. Así te ganas seiscientos, doscientos, mil suaves. Y vas a hablar con alguien que se gana mil, dos mil, cinco mil, diez mil, cuarenta mil, quinientos mil. Habla como si tú te ganaras el millón mensual. Porque eso es lo que da confianza. Tono de voz. Postura. ¿Cómo estás tú sentado en una llamada de cierre? ¿Ok? Cuando te haces una cita en un evento presencial, el que gana es el que tiene la posición dominante. Que las nalgas estén que se te van a salir de la silla. Tomen ese punto. Las nalgas tienen que estar que casi que se te salen de la silla. O sea, al frente. Cuando un socio o una, perdón, cuando un prospecto se me pone enfrente o se me pone, digamos, agresivo o se me pone, digamos, como que quiere retar a mí o a quien sea. Yo sencillamente me acerco a la cámara y trato de verlo más cerca. Porque cuando se sienta la intimidez, uno se echa hacia atrás. Y tú tienes que tener la posición dominante. ¿Ok? Que tú tienes control de la llamada. ¿Ok? Y el 10% de la información. Tú a lo mejor no puedes, a lo mejor no te sabes el 100% de la información. Y eso se puede aprender. Pero vende más lo que haces que lo que dices. ¿Ok? Ahora, ya cuando inicia la llamada de cierre, esto es súper importante. Tienes que aprender a crear report. Report es crear conexión con una persona. Busca algo en común. Tienes que ser muy detallista. Tienes que ser muy visual. Tienes que ser como el águila que mira todo. Busca la ropa que usa. Mira el zarcillo que tiene. Mira el color del pelo que tiene. Mira si tiene alguna bandera en el fondo. Mira si tiene luz, si no tiene luz en la ventana. Busca si tiene algún tatuaje. El color de los ojos. O sea, anotar el nombre. ¿Cierto? O sea, anota el nombre apenas. ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Ok. Pedro. Perfecto. Y mientras que estás haciendo la llamada de cierre, vas tomando notas de lo que la persona, la información que te va diciendo. Nombre, edad, a qué se dedica, a dónde vive. Y lo vas repitiendo constantemente en la llamada. La palabra más, la palabra más bonita, la palabra más dulce que una persona puede escuchar es su propio nombre. Literal. Eso lo enseña Dale Carnegie en cómo ganar amigos e influenciar personas. El presidente Frank Roosevelt se aprendía los nombres hasta que le limpiaba la cama en su casa. Y se ganaba amigos con todo el mundo. Entonces, toma nota de la persona mientras que vas escribiendo para que tú se lo repitas constantemente. Y si lo notas de una forma que no se dio ni cuenta, ¿Ok? Se va a sorprender aún más. Porque es decir, se aprendió mi nombre. Y hasta a veces trata de incluir hasta el apellido. A la gente le gusta. ¿Ok? Pero busca los intereses de la persona. Y como dice el último punto, desde el principio sonríe. Y esto lo enseña Grant Cardone. Grant Cardone en español. Que la gente hace negocio con gente que le cae bien. ¿Ok? Anota eso. Gente hace negocio con gente que le cae bien. Y Grant Cardone enseña que muchas personas creen que para llegar a un mutuo acuerdo, para llegar a un acuerdo de negocios, ¿Ok? Los dos tienen que estar de acuerdo. Y la realidad es que si tú le haces pensar al otro, que tú te das de acuerdo, lo hiciste. Porque a lo mejor crees que te das acuerdo de tú, solamente sonreíste y dices, ok, está bien, pero cerraste tu venta. Cerraste tu negocio. A mí me han dicho, a mí me han dicho, a mí me han dicho, en la cara, cosas, no sé, cosas que no estoy de acuerdo, no son insultos, pero cosas como que no están bien. Y yo sencillamente desvío el tema, no lo dejo que me afecte, no me enfoco en eso, sonrío, y cuando estamos grabando el video de bienvenida, boom, ya, ya me cayó el cheque. Es ego versus la cuenta de banco, ok. El que me caiga mal, el que me dijo algo que no me gustó, no me va a pagar las deudas, no me va a pagar lo que sea. Siempre sonríe, aprenda, yo siempre digo, a pesar de. De hecho, tómenle foto a esto. Se los regalo, de hecho, hay un sticker por ahí. Miren esto, no sé si ustedes logran, esta, este sticky note, a mí me ha hecho mucho dinero. Cuando hay un socio que me saca la piedra, yo digo, relax, respira, paciencia, un buen líder, escucha, paciencia, respira, porque a ti, te conviene cerrar la venta. Esto es para, generar equipos, o hasta incluso para cerrar una venta, ok. Eso tengan eso muy claro. Busca algo en confianza, y si ves que tiene una bandera de Venezuela, bro, y eres de Venezuela, qué bien, si tienes una de Barça, le vas al Barça, no sé, busca algo en común, y arreglíndate de eso por un tiempo, y hazlo reír, busca hacer chistes, a la gente le gusta, a la gente que hace chistes, ok. Entonces, este entrenamiento, no voy a enseñar cómo presentar, porque es de un cierre, pero, si es importante, que entiendas que esto funciona, lo que estoy a punto de decir, tanto para una presentación, y aplica para el contexto detrás de un cierre, ok. Punto número uno, aprende a explicar la empresa, cómo es, que lo entienda una abuelita. Si lo entiende una abuelita, estamos bien, y no tengo nada en contra de contrabuelitas, son muy inteligentes todas, y todos, pero si entienden lo que les quiero decir, no uses palabras muy complejas, porque tampoco te quiere ver, como el más inteligente del salón, ok. No te quiere ver como el político, que son de, dices la, digamos, la frase, y las palabras más astutas que todos. Trata de hacerlo, de una manera que hasta una abuelita lo pueda entender, ok. Punto número uno, siempre cuenta tu historia, menos de tres minutos. Por ejemplo, vas a decir lo siguiente, si ya tu socio te edificó, ok, y si tú quieres agregar un poco más, tú puedes hacerlo, y le vas a decir de la siguiente manera, fíjate, mira, te comento un poco más de quién soy yo, para que entiendas por qué soy yo la persona que te estoy mostrando la información, y entiendas de parte de quién te la está mostrando, ok. Es correcto. Busca siempre, sacarle un cierto, ¿verdad? Y si esa persona, por ejemplo, durante tu proceso que le estás haciendo un cierre, por ejemplo, tú estás de acuerdo conmigo que hoy en día, los negocios digitales son fundamental, ¿verdad? Sí. Tú estás de acuerdo conmigo hoy en día, que quien no evoluciona desaparece, ¿verdad? Sí. Tú estás de acuerdo conmigo que, por ejemplo, que, que si llega a venir otra pandemia, y no aprendemos a diversificar, vamos a estar mal, ¿verdad? Sí. O sea, cuando tú le empiezas a sacar el verdad y el sí, se dice que, por estadística, un promedio de siete sí. Tú le logras sacar siete sí, ya cuando le toca pagar, por, hasta a veces, hasta por inconsciencia, dice, sí. Porque lo hiciste decir sí siete veces, ok. Aprende a contar tu historia en menos de tres minutos, y una palabra clave al principio es, que somos la primera empresa que es un comercio electrónico totalmente híbrido, ok. Pero ahí pasamos, ok. Y esto funciona tanto para el principio de un cierre, y hasta para la presentación. Tienes que iniciar con un presente negativo, y esto lo aprendí de un socio que se llama Marco. Tienes que llevarlo a un contexto, eso se llama un presente negativo, que es llevarlo en un momento donde él se sienta que está a un nivel bajo, ok. Que él entienda de por qué su presente en el momento, o sea, el lugar donde se encuentra en el momento, no es el mejor y por qué tiene que crecer. Y una frase que yo siempre digo es, por ejemplo, mira, el 2020 pudo haber sido o tu peor, o tu mejor año. Y él está ahí reflexionando en su propia vida. Todo dependiendo de tu forma de adaptarte, y reinventarte las nuevas tendencias. Yo ahí cuento mi historia personal. Yo siempre digo, mira, yo inicié el 2020 ganando 2 mil dólares al mes, y para el final del 2020 ya estaba generando sobre los 25 mil. No es porque yo sea el mejor, sino que estaba en un vehículo, donde entendí que si estaba en vehículo correcto, una plataforma correcta, me iba a poder bien. Entendí, anota eso, entendí que si llega otra pandemia, debo estar preparado y aprender a diversificar. Yo te estoy invitando en este momento a que empieces a diversificar. Ahí no lo estás criticando que tiene un empleo, porque hay gente que cuando hace un cierre, lo que hace es criticar a su empleo. Y los empleos no es que son malos, obviamente sabemos que son necesarios. Pero no estás ni atacando, ni lo contrario. Lo que estás es siendo neutral. Te invito a diversificar. Si llega a venir otra pandemia este 2021, tú estás preparado. Y luego, yo no estaba preparado al principio, pero gracias a este negocio, te invito a que debo aprender a diversificar. Y eso es lo que yo quiero invitarte al día de hoy. Mi recomendación, tomen captura de estas pantallas, para que no se los olviden. ¿Ok? Porque esto que estoy diciendo, mañana se te va a olvidar todo. Si no lo anotas, o si no le das más fotos. Te lo digo por experiencia. ¿Ok? Cuando explicas el proyecto, puedes explicarlo de esta manera. ¿Ok? Unai va a dar un entrenamiento el viernes sobre el paso a paso en cómo presentar. Esto es, hoy es enfocado en cierres. El viernes, el viernes, Unai va a enseñar en cómo presentar la empresa paso a paso. Las palabras técnicas. ¿Ok? Ese es el orden con el cual nosotros nos gusta siempre explicar la empresa. ¿Ok? Y cómo invitar y cómo prospectar. Correcto. Así que estén atentos para el día viernes. ¿Ok? Ahora, una pregunta. Diga yo en el chat. ¿Quién cuando le explica, cuando le preguntan, Gerson, ¿y qué es Network Marketing? O, cuando toca explicar el cómo se genera por referidos, ¿quién se traba? ¿Quién se confunde? ¿Quién no sabe cómo enseñarlo? ¿Quién? Tú aprendes a decir exactamente lo que yo te voy a decir el día de hoy. Te prometo que te vas a convertir en una bestia. Y quiero que le tomen foto para que no se les olvide. Tómenle foto un momentico a la pantalla. Para que luego no se olvide. Ustedes lo van a decir así. Primeramente. ¿Ok? Ustedes van a iniciar con la, cuando llegue la quinta forma de generar, lo van a explicar de la siguiente manera. Mira, la empresa no invierte en publicidad. ¿Ok? No le paga artistas, no le paga influencers, no le paga la radio, no le paga medios publicitarios, no le paga Facebook, ni redes sociales. No invierte ni un centavo en publicidad. Hace que el mismo cliente como Pepito y como yo nos encante tanto el proyecto, nos encante tanto la empresa que solito salimos a recomendarlo. y la empresa te va a pagar por ello. Suena distinto, ¿verdad? A que si tú metes a dos te pagan tanto. ¿Sí se entiende la diferencia? Lo van a decir tal cual como está escrito allí. Luego, por ejemplo, por darte un ejemplo, la publicidad antigua es totalmente obsoleta. Es antigua, ya no funciona como era antes. ¿Cómo, por ejemplo, te ha pasado que cuando tú entras en YouTube y te sale una publicidad, ¿qué haces tú? Y luego sonríes. Le das skip, ¿verdad? Y el prospecto se va a reír. Sí, 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 algo así. O te ha pasado cuando viene la publicidad en la radio, ¿qué haces? Saltar, ¿verdad? Y entonces ríes. Sí, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Y en televisión, ya nadie ve televisión, ¿verdad? Tampoco. Y vaya publicitaria, menos. Y afiches, nadie pone afiches ahora. ¿Cuáles son los ejemplos? Te doy por ejemplo, tú le dices así, tú sabes que si tú recomiendas Netflix con dos personas, sale gratis, una mensualidad. Tú sabes que si tú recomiendas Uber, te regalan entre 5 y 10 dólares. Tú sabes que si tú invitas a alguien que se abra una cuenta en Bank of America a tu nombre, te regalan un gift card de 50 dólares. ¿Sabes que si tú invitas a un empleado a Starbucks, te dan un gift card de 100 dólares? Tú sabes que si tú recomiendas Airbnb, te dan descuentos. Tú sabes que si tú recomiendas hasta Amazon, también, ahí te dice Marco, siempre incluye la palabra verdad. Tú sabes que si tú recomiendas TripAdvisor, te dan un descuento, ¿verdad? ¡Boom! ¿Qué estás haciendo tú? Le estás rompiendo todo el paradigma de que un negocio debe meter personas ¿saben qué es? Si no lo estás viendo como algo normal. Y si tú quieres, le puedes agregar la definición. Mira, ¿sabes qué? Esta es una de las carreras mejores pagadas del mundo. Y si quieres ir muy en profundo, le explica que es un modelo de negocio que corta la red de distribución y hace que vaya de la fábrica directamente al cliente. Yo eso lo explico, al menos que la persona de verdad quiere que se lo explique al profundidad. pero yo siempre inicio la frase como lo que dice allí. La empresa no invierte dinero en publicidad, no le paga artistas, influencers, a Shakira, a Maluma, a la radio, medios publicitarios, no le paga nadie. Hace que el mismo cliente como tú y como Pepito le encante tanto el proyecto que salimos a recomendarlo. tú dices eso al pie de la letra, explícate qué es el network marketing y luego dale ejemplo de la publicidad antigua y la publicidad del día de hoy. Le va a decir aquí la empresa te va a pagar en proporción a la construcción de equipos y en base qué tan grande vas construyendo tu organización de personas entrando a tu equipo. ¿Qué está pensando la persona? Está brutal, esto es increíble. ¿Quién está aprendiendo a cómo hacer esto? Quienes apliquen esto la parten. ¿Ok? Ahora, a ver, a ver, algo súper importante, ¿Ok? Algo súper importante es lo siguiente. Siempre traten, recuerden que el promedio de las personas tienen mucho o poco dinero. El promedio. El promedio no es millonario. Entonces, una frase clave que siempre tienen que decir desde el principio es, si tú estás buscando o esta es la oportunidad perfecta para personas que con poco capital pueden iniciar un negocio. Él está pensando esto para mí. ¿Ok? Entonces, llamadas de tres vías o las llamadas de cierre. Estas son, o sea, el 80% de tu tiempo debe estar en llamadas sobre llamadas. No en llamadas en llamadas. No es que termino una y en lo que termine voy a otra. Llamadas sobre llamadas. Que estés en una y apenas estás, ya estás terminando, ya de una vez te estás contactando el otro socio, que lo apoyes en otra y no dices que estás en dos llamadas. Tienes que buscar estar en llamadas de tres vías todo el tiempo. Recuerden algo, una llamada de cierre no es una llamada de presentación. Tienes dos cosas, llamadas del sistema que para eso están, para eso hay gente que se prepara, da la información por ti y a tu sonde te tienes que encargar de que la persona aprenda a hacerlo, a cerrarlo y ya. ¿Ok? Tu 80% de tu tiempo tienes que estar en llamadas sobre llamadas de tres personas. El primer punto, ya lo entendieron, es doble edificación. Yo soy el socio, metí a mi upline y está el prospecto. ¿Cómo funciona doble edificación? Tú edificas a tu upline y cuando tú edificas a tu upline, ¿qué pasa? El prospecto ve a tu upline como el crack de los cracks de los cracks. Pero el trabajo del upline, escuchen esto, para los que son uplines y hacen llamadas de cierre. Tu trabajo como upline ahora es edificar a tu socio. Porque si son de tu socio te edificas a ti, ¿qué crees que va a pasar? El prospecto va a decir, para eso me firmo contigo, para eso me firmo con tu upline. Tu trabajo es como upline edificar como una bestia al socio. ¿Ok? ¿Cómo lo vas a hacer? Qué bueno que contactaste a Pepito. Pepito está en mi núcleo de enfoque. Aprendan esa palabra. Digan eso. Un nombre cualquiera. Pedro está en mi núcleo de enfoque. Él y yo trabajamos de la mano. Anoten eso. Eso es, aunque ustedes no lo crean, eso es vital. Porque eso le da seguridad al prospecto. Eso le da que el prospecto diga, uff, menos mal que contacté a esta persona. Gracias a Dios que estoy entrando con la persona correcta. Pepito está en mi núcleo de enfoque. Él está en mi área de enfoque al 100%. Donde dentro de toda mi organización mi enfoque está en desarrollarlo él como una bestia. ¿Ok? Doble edificación. El prospecto se ha significado contigo y con tu socio. Dos, report. Ya sabemos. Creas una confianza entre la persona. Paso número tres. Agradece. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y bueno, vamos a... Y ahí ya tú avanzas. ¿Ok? Agradeces. Y luego ese es el cuarto punto. Mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, digamos que tú eres el socio. Perdón, tú eres el Oplan. Tú eres el que está haciéndole el favor de hacerle cierre a tu socio. Mira, ¿sabes qué? Pedro normalmente nunca hace esto. Escuchen esto. Normalmente Pedro normalmente no hace esto. ¿Ok? Si él me invitó y me pidió tiempo para que yo entrara es porque ve mucho potencial en ti y queremos hacerte a ti crecer. Recuerden algo, el prospecto tiene que sentir que lo queremos ayudar. ¿Ok? Anoten eso. Pedro normalmente nunca hace esto, pero el hecho de que me invitó a que entrara aquí me está diciendo que eres alguien con mucho potencial y que puedes venir a hacer cosas en grande. Y además cuéntame, Juan, de todo lo que viste en la presentación, ¿qué fue lo que más te gustó de todo? ¿Qué fue lo que más te gustó? Porque muchas veces tú estás tratando de venderle a alguien algo que ni siquiera le guste. Haz que el trabajo se te haga más fácil. Dile qué fue lo que más te gustó y te quedas callado. Calladito, te ves más bonito. ¿Ok? Y deja que el prospecto hable. Tienes que convertirte como una enciclopedia. Empieza a recopilar información. Escucha bien, el problema a veces de socios es que cuando le hacen una pregunta al prospecto, el prospecto le responde pero no están escuchando. Están pensando qué van a responder. Aprende a escuchar. Un buen líder escucha. ¿Sí tiene la diferencia? Si tú estás escuchando para de una vez responder no prestaste atención a lo que dijo. Escucha bien lo que dice, las palabras claves y en base a lo que te diga enfócate en eso. Si te habla que le encanta el loma enfócate en el loma. No trates de llevar lo que haga viajes. Una vez que se firme ¡pum! Lo llamas a que queramos lo que haga lo que queramos que haga. ¿Ok? ¿Qué fue lo que más te gustó? Veas que el prospecto hable, recopilas la información de todo lo que te vaya a decir y te enfocas en eso al 100%. ¿Va? Ok. Y cuando inicias el cierre siempre es bueno contarlo como una historia personal. Por ejemplo, mira Juan te comento cuando yo inicié en By Design yo tomé en cuenta estos cuatro factores y lo voy a decir así literal mira Juan cuando yo entré en By Design yo tomé en cuenta estos cuatro factores. factor número uno y ahí le vas a dar tipo una mentoría pero mentoría cierre y este es tu trabajo de inyectar visión. Por ejemplo en producto y servicio By Design y quienes puedan tomar notas By Design es la primera empresa del mundo que tiene todo en un solo lugar. Por ejemplo yo vengo de una empresa donde era un solo producto y un solo servicio y mi nicho estaba limitado a un solo lugar y ahora me di cuenta que aquí en By Design tengo literalmente todo. Acabo de crear un instituto de idiomas y cada vez están agregando más y ni siquiera es solamente eso sino que aparte de cantidad tenemos la calidad y ahí vas a hacer como una presentación pero súper resumida porque le vas a dar al socio entender el prospecto entender que nos asociamos con lo mejor de lo mejor. ¿Ok? Cuando explicas Trendy y Trendy ni siquiera es el producto principal de la empresa es solo un producto extra de ¿Ok? Aprende a explicar los productos y servicios del por qué tú entraste que nos asociamos nuestros productos y servicios son lo mejor literal en cuanto en cantidad y calidad ¿Ok? En el punto número dos aprende a edificar el liderazgo de la empresa si no sabes cómo edificar el liderazgo de la empresa dile a tu mentor de todas maneras el viernes vamos a enseñar cómo hacerlo Unai te va a enseñar cómo edificar el liderazgo de la empresa Chad y NAPIA son las familias más respetadas en lo que es el network marketing están en el top 15 las familias más ricas por esta industria tienen 70 años de experiencia Ya Me están llamando Ok Entonces aprende a explicar el plan de compensación esto sí quiero tocarlo aquí un momento Es importante que tú te sepas estas dos cosas Escuchen bien tomen nota El punto número que tú vas a decirle al líder de otras empresas porque créanme hay gente allá afuera como como pirañas y si no te sabes defender no te vas a ver muy bien Necesito que aprendas cómo defenderte con el plan de compensación Punto número uno en diferencias la empresa te paga por volumen no te paga por rango Por ejemplo hay otra empresa que te paga solamente por rango Si digamos tú necesitabas 75 puntos para ganar tanto dinero y alcanzaste 74 te pagan como el rango tiro que son 30 puntos Cuando tú le dices eso a alguien que aquí te pagan el 100% de tu trabajo ¡Boom! Y le das el ejemplo sea cual sea la empresa porque hoy en día aquí somos una llamada de líderes sabemos cómo hacerlo ¿Ok? Aquí te pagan por volumen y no te pagan por rango Es decir si no alcanzaste la meta del próximo rango te pagan tan como el rango anterior en la otra empresa ¿Quién te pagan? Cada llamada de cierre que tú hagas es un dinero extra que te cae Dos En esta empresa es la única que te acumulan volumen y le das el ejemplo Imagínate que una pata tenga 10.000 puntos y la otra tenga 5.000 puntos Al final del ciclo esos 5.000 extra que te quedaron se te acumulan de por día hasta que lo cobres En tu empresa te lo borran te ponen las dos patas en cero o si la persona no pagó su reconsumo te deja de contar Tres El 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 costo Ah pero es que en mi empresa cuesta 235 ahí cuesta 1.089 Tú le vas a decir lo siguiente Ah ¿Te gusta hablar de números? Vamos a hablar de números ¿Va? Va Saca tu calculadora Listo Ok Aquí tú pagas de mensualidad 180 más los 17 de la mensualidad del IBO Tú pagas 197 mensual ¿Cierto? Ok Y tú pagas cada 28 días Divide 365 dividido entre 28 ¿Cuánto te da? 13.167 Es decir tú pagas tu mensualidad 13 veces al año no 12 13 Entonces si tú te registras con 235 y pagas 12 mensualidades al año saca las matemáticas son 2.000 A ver aquí quiero que tengan los números 197 por 12 más 235 Tú estás pagando al año 2.599 Ya va 2.599 En cambio aquí si tú te firmas con hasta el paquete de negocios y aquí pagamos cada 30 días no cada 28 hagamos la matemática 365 que son los 10 al año dividido entre 30 te da 12 ¿Correcto? Correcto Ok Ahora aquí pagamos de mensualidad mínimo 129 ¿Cierto? Cierto O sea vamos a hacer 11 multiplicado por 129 que es la mensualidad ¿Cuánto te da? 1419 Más la inscripción ¿Cuánto es? 1069 Ok Más 1069 te da 2488 Traducción Aún así firmándote con el paquete de negocios pagando 1069 viene siendo con un precio menor que tu paquete que pagaste 200 anualizado Boom lo partiste en dos O sea ya la objeción del precio no existe ¿Ok? Hasta firmándote con el paquete hasta de negocios Punto número uno Ok Ese es el primer punto Dos Esto es un negocio donde no hay pérdida ¿Por qué no hay pérdida? Por lo siguiente Si tú pagas el paquete básico que son 369 dólares más 5 meses de reconsumo que son 129 Hagamos la matemática 129 multiplicado por 5 meses de reconsumo más la inscripción que son 13 y 9 son 1014 dólares Tú sabes que a los 6 meses que tú estás inscrito te regalan un viaje a donde tú quieras por 1400 dólares Boom No tienes pedia en el negocio En precio la partiste ¿Ok? En ¿Qué más? ¿Qué más te iba a decir? Tengo tantas ideas que se me van El precio la partiste para que te diga que es muy caro ¿Ok? En viajes te lo regalan ¿Ok? Otro punto Tienes que aprender a cambiar tu lenguaje Yo creo que me voy a extender como unos minutos más después de las 6 pero sé que no vamos a quedar acá Asume que ya el socio está adentro Esto es vital ¿Ok? Sí quedará grabada Tranquilo De todas maneras lo vamos a hacer toda la semana Punto número 1 Cambia tu lenguaje Mucha gente habla en base a si es que se va a firmar Habla en base que ya se firmó Por ejemplo durante la durante la presentación di cosas como por ejemplo si quieres mira ve pasándome una foto para ir haciéndote un flyer de bienvenida Pregunta solamente por casualidad Hay un socio por aquí que ya es socio que yo personalmente le apliqué esa estrategia solo por casualidad Tienes que hacer cosas como por ejemplo pásame una foto ¿Ok? Donde va a decir ven pasándome una foto para hacerte un flyer de bienvenida Todo el equipo se va a enterar de que entraste ¿Ok? Todo el equipo dice Marco a Juliana ya no nos cree Bueno así son los negocios Todo el mundo se va a enterar de tu bienvenida Le digo algo la gente le encanta el reconocimiento La gente le encanta el reconocimiento Le encanta saber que va a entrar en grande Dile la palabra Todo el equipo se va a enterar de tu bienvenida Es más de una vez te vamos a agregar a los grupos te vamos a hacer un plan de acción te vamos a mandar un video y todo el mundo se va a enterar Bienvenido a la familia vamos a construir vamos a hacerlo en grande Es más te voy a presentar al líder de la empresa te voy a presentar a mi mentor te voy a poner en capacitaciones Habla con un lenguaje de que ya está dentro Aunque ustedes no lo crean lo están llevando inconscientemente a que crea que ya está dentro ¿Ok? Objeciones Estas son objeciones súper normales ¿Ok? Tiempo dinero riesgo y pena Es que no tengo tiempo Dile El día tiene 24 horas 8 para dormir 8 para trabajar y 8 para hacer lo que tú quieras ¿Qué haces en esas 8 horas? Además si no has entendido bien el negocio hasta el momento este negocio te va a comprar tiempo porque y ahí viene la palabra clave que es precisamente precisamente porque no tienes tiempo es que tienes que hacer este negocio para que sí puedas tener tiempo si haces trading colocas el escáner automático ya tienes trading haciendo trading por ti si haces por ejemplo el Loma vas a crear una página web que va a traer prospectos para tu negocio si por ejemplo construyes la red y tienes socios en tu equipo con tal que tengas a tres socios en tu equipo y que cada uno le aplique dos horas diarias ya tienes seis horas andando diariamente de socios trabajando por ti este negocio te va a comprar tiempo no tienes dinero le vas a preguntar ¿qué se siente no tener plata? ¿qué se siente no tener dinero? uy no se siente muy feo exacto precisamente porque no tienes dinero es que tienes que hacer este negocio para que si puedas tenerlo una pregunta ¿cuánto tiempo tienes trabajando? oye ya yo llegué aquí a Chile como hace cinco años pero trabajando bien como hace tres años y medio cuatro años ok y en tus cuatro años que tienes trabajando no tienes ni 369 dólares y se pone como que un poquito oscuro un perciente negativo bueno loco no loco no lo tengo ¿y qué crees que va a pasar en los próximos años? ¿qué crees que va a pasar en los próximos 12 meses? tampoco lo vas a tener mis amigos cuando yo inicié hace dos años me dijeron tranquilo que yo voy a entrar pero déjame reunir la plata hoy en día siguen con la misma lema no tienes busca cómo conseguirlo pídele a 20 amigos que te presten 10 dólares y le vas a decir lo siguiente mira Juanito ¿sabes qué? tú sabes que yo estoy estudiando y trabajando estoy haciendo esto y la verdad es que encontré un curso que me van a enseñar de liderazgo me van a enseñar de educación financiera me van a enseñar de negocios digitales me van a enseñar de campañas publicitarias me van a enseñar de marketing digital me van a enseñar de programación neurolingüística me van a enseñar sobre cómo convertirme un empresario de la era digital y estoy reuniendo para la matrícula del curso literal estoy reuniendo para la matrícula del curso ¿será que tú aquí me puedes apoyar con 20 dólares? con 10 ahí tú dices el número que tú quieras ¿ok? ok está bien nadie le va a negar a nadie que le preste 20 dólares para un curso o para la matrícula de un curso de educación financiera nadie te lo va a negar o sea hay que ser bien malo para que no lo hagas ¿ok? y si me dices bueno empieza tú diles que precisamente porque no tengo el dinero que estoy pidiendo que me prestes porque quiero iniciar y quiero matricularme en el curso no lo vendas como un negocio cuando estés pidiendo pídelo como un como un curso no como un negocio porque si lo vendes como un negocio al final del mes ajá ¿cuánto llevas ganado? ¿cuánto has producido? no estoy en un curso me estoy educando que es la verdad ¿ok? riesgo dile mira tú aquí no estás invirtiendo no estás comprando una casa no estás comprando un carro no te estás cazando estás invirtiendo no estás no estás no estás haciendo un contrato de por vida estás invirtiendo en educación y cuando inviertes en educación eso es retornable de por vida no es un champú que te vas a echar y en 30 días se te va a acabar cuando tú inviertes en educación se te va y lo vas a explicar de por vida ahí el prospecto está pensando y mamá tienes razón necesito hacerlo ¿ok? y el cuarto punto es pena hacerle entender que la pena no paga nada y último punto de objeciones busca personas que la persona se siente identificado si ves que por ejemplo es una mamá busca un testimonio de una mamá y háblale de eso por ejemplo puedes hablar de una Paula de una Germaina cuando ves a alguien por ejemplo de un empresario háblale de un Samer cuando ves un chamo háblale de un Gerson de un Unai de una Edi busca una historia que la persona se siente identificada y cuándale eso porque una historia rompe una objeción ¿ok? no pero es que yo sé por ejemplo si eres mayor de edad digo mayor de edad 30, 40 años no pero es que yo apenas tengo 19 y yo no tengo habilidades yo soy penoso y sabes que yo conozco un chamo que con 19 años empezó en este negocio y hoy en día y ahí tú edificas por ejemplo mi historia ¡boom! le rompiste la objeción de que es muy chamo no es que yo soy empresario tengo negocios no tengo tiempo mira yo tengo mi mentor Samer tenía su negocio tenía franquicia y hoy en día es el latino mejor pagado en Estados Unidos busca siempre identificarlo y aquí viene mi parte favorita ¡hey! voy a quitarlo porque quiero que presten atención aquí en esto esto es lo que te va a hacer ganar dinero esta frase que está acá una vez que tú explicas todo y explicas los precios esto es lo más importante al final de la llamada le vas a decir con confianza con postura como el rey del mundo como que eres el papá de los helados que eres Lebron James eres Michael Jordan eres Gustavo eres Samer eres el corona de la empresa con que no te no te puede sonar ronca la voz y le vas a decir con qué paquete quieres iniciar y no vas a ver a los lados no vas a temblar y te vas a quedar mirando a la persona ¿ok? con qué paquete quieres iniciar número uno apenas te puedo decir eh no con el básico y le vas a decir perfecto vamos a conectarnos por Zoom y si están por Zoom dices perfecto dame sacar link y lo haces quienes aquí se han firmado así de esa manera que le han dicho lo siguiente ¿con qué paquete quieres iniciar? no cuando yo digo cuando iniciamos pero me gusta más ¿con qué paquete quieres iniciar? y el primero que hable pierde literal y te quedas callado sonriendo ¿con qué paquete quieres iniciar? y el primero que habla pierde literal esto a mí me ha hecho todas las firmas que he hecho con razón me firmó la primera ¿quién te firmó Víctor? esto es chicos lo más importante de toda esta llamada porque aquí es con lo que viene y por ejemplo a mí siempre me gusta asumir ¿con cuál te vas a firmar? con el fundador ¿verdad? así tú sepas que tengas 100 en la cuenta así tú sepas que tengas 100 en la cuenta te vas a firmar con el fundador ¿verdad? serio serio no, no con o sea con el básico o sea me interesa el de negocio pero ah bueno listo perfecto vamos a hacerlo no yo me voy a firmar con el básico me voy a firmar con el de negocios ¿ok? ¿a cuánto le he hecho lo siguiente? no yo me voy a firmar con el de negocios pero todavía no tengo la plata suficiente dame unos 10 días yo me firmo con el de negocios ¿cierto? tú le vas a decir lo siguiente perfecto te felicito pero fíjate lo siguiente si te dice que ahorita no porque le falta el dinero o porque quiere irse con el otro le vas a decir lo siguiente mira ¿sabes qué? te felicito porque lo más importante es que ya tomaste la decisión de entrar pero como líder te quiero decir algo o sea yo le vas a decir así digamos ya yo soy un experto en esta empresa ya tengo tiempo ya soy un líder y tengo que hablar como líder mira me parece brutal que te quiera firmar el 10 de febrero pero te tengo que dar una información de primera mano en este momento ahí tú te sientes sacas el bolígrafo sacas el cuaderno y si ya no sabes de la línea de patrocinio se lo enseñas ¿quién aquí sabe qué es la línea de patrocinio? antes de explicar esto o sea una línea de patrocinio es que todo lo que tú firmes le tiene que caer debajo de tu prospecto si yo si por ejemplo Marcos o Freddy firma a alguien y esa persona está ahí todo lo que el líder siga firmando quiera o no quiera va a seguir cayendo por debajo de él porque así funciona el sistema binario entonces le vas a decir así mira entiendo que no tienes para firmarte pero vamos a hacer lo siguiente número uno vamos a reservar tu posición anota eso vamos a reservar tu posición ¿bien? ok ahora vamos a firmarte así sea con el paquete básico porque el primer punto tú estarías en mi línea de patrocinio donde tengo muchos líderes que te van a poder apoyar y aunque no quisiera que si quiero tendrás apalancamiento porque si yo el día de mañana firmo a alguien y tú te firmas hoy esa persona va a quedar debajo de ti y imagínate si ese próximo que yo firmo es un Samer es un Gustavo es una Paula quieres tenerlo por encima o quieres tenerlo por debajo y sonríes por debajo ¿verdad? el posicionamiento es súper importante y lo vuelvo a repetir entonces tú estarías en mi línea de patrocinio todo lo que yo firme va a caer debajo de ti y aunque no quisiera le voy a decir que si quiero tendrás apalancamiento además en este momento tengo a personas que están a punto de firmarse tengo gente que ya está yo y esto es cierto ya tengo la plata en mano de gente que se va a firmar ya me transfirieron tengo que hacer el registro hoy fírmate ok fírmate y así de esa manera yo puedo consolidar ese registro y esa persona cae por debajo de ti porque si tú reservas tu posición yo voy a poder apoyarte boom ok listo ¿dónde pago? listo listo ya firmado pero digo que yo hago esto todos los días todos los días hago esto de desayuno de almuerzo y de cena estoy durmiendo y digo reservas tu posición que vas a tener liga de patrocinio yo hago esto todos los días y créanme cuando le digo esto funciona te lo prometo esto cambió el juego totalmente de un cierre y si aún así te dicen que no tiene dinero tú le dices ¿para qué fecha lo tendrías? y agendas otra reunión no termines ninguna reunión sin agendar la otra ok listo no importa ¿cuándo nos vemos? el 5 de febrero ¿verdad? ok listo el 5 de febrero dame anotarlo en mi agenda y sacas así sea un zapato y que la persona cree que estás anotando algo pero lo importante es que tú anotes en la agenda y que el día ok dame anotarlo en mi agenda listo el viernes a tal hora nos estamos volviendo a ver punto pero esto es lo más importante ¿con qué paquete quieres firmar? con el fundador ¿verdad? no, no con el de negocio listo y si te dice que no estarás en mi línea de patrocinio y aunque no quiera aunque no quisiera que sí quiero tendrás apalancamiento tengo personas por firmarse y si tú reservas tu posición voy a poder apoyarte ¡pum! y si no lo tienes lo agendas para otra reunión gracias a todos los que se conectaron ¿quién está listo para hacer que sus cierres se conviertan en unas máquinas firmando? ¿qué te dicen Marcos? los Marcos te dicen todos me están diciendo que le hemos dicho lo mismo mira ¿cómo funciona un software? un software de hace 50 años atrás abres el pan lo cortas metes jamón y queso lo calientas y lo ¡pum! lo entregas igual funciona con llamas de cierres a ver gracias por la llamada alguna pregunta si no de resto ya espero que estén preparados para que se conviertan una máquina cerrando ¿qué es lo mismo? es lo mismo a todos los que mira todos los que están firmados lo que están diciendo me dijeron lo mismo mira si fuese distinto nos estaríamos acá la rueda ya existe no podemos inventar una segunda rueda esto es lo que funciona estos son los secretos tu trabajo es aprenderte al guión y duplicarlo ¿cuánto vieron la película del lobo del Wall Street? la vieron la película del lobo del Wall Street ¿saben cuál es? todos los venders tenían un ojo de papel y todos decían las mismas palabras una por otra ¿es mejor llamarlo después o antes? yo recomiendo ambos llámalo antes para saludarlo darle la bienvenida que estás emocionado de que se va a conectar luego se conecta la presentación y luego hace la llamada de cierre ¿ok? así que gracias familia vamos a seguir construyendo aprender y aplicar esto yo creo que voy a publicar esto en mi canal de iVoox para quien lo quiera publicar ¿ok? entonces listo familia me despido gracias a todos los que se conectaron vamos a hacerlo en grande tenemos todo para hacerlo y a seguir construyendo let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!